¡Acción! El 9, el 84 ¡Lumos! El 5, el 24 Inténtenlo otra vez, no pasa nada ¡Venga! El 9, el 65 El 95 El 95 El 95 El 93 Vale, tranquilo, tranquilo La contraseña, obviamente es contraseña No sé cómo nadie se le ha ocurrido Mira y aprende, cacho tonto Oña, pero no creo que no me voy a hacer contraseña Se le hacía muy fácil, ¿no? Contraseña ¿Pero no? ¿Tan fácil? ¡Ay, excelente, prima! ¡Ay, yo te puedo ir detrás! Oña, aña, súper rotada de los huevos A ver, yo... Contraseña, contraseña, contraseña ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Oye, ¿qué pasa? ¡Ay, yo me explico! Le paso por haber intentado la contraseña muchas veces Muy cápido Oña, así que me da clase, tío ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Gracias.